Quiriqui, quiriqui, cantar, quiriqui, por la madruga Quiriqui, quiriqui, cantar, quiriqui, por la madruga Quiriqui, quiriqui, cantar, quiriqui, por la madruga Quiriqui, 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 por la madruga Quiriqui, 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 cantar, quiriqui, por la madruga Quiriqui, 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 por la madruga La bella tiene su caña, tiene el tabaco y su rico ron Tiene la rumba y la guaracha, el chachacha y el rico danzón La bella tiene su caña, tiene el tabaco y su rico ron Quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Quiriqui cantaba el bar, quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Quiriqui cantaba el bar, quiriqui cantaba el bar, quiriqui por la madruga Si bailan bien lo aprobaré, todo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Venga a bailar, venga a gozar, con el compás de chachachar Este es mi chachachar, todo lo bailarán Este es mi chachachar, todo lo bailarán Chau, chau, chau Todo lo bailaba Este rey cha 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 Todo lo bailaba Este rey cha 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 Todo lo bailaba Este rey cha 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 Todo lo bailaba Todo lo bailaba Este rey cha 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 Todo lo bailaba Este rey cha 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 Todo lo bailaba ¡Suscríbete al canal! 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 Tócale, suénale, que totirimundachi va a bailar 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 Bésame así, 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 ay, bésame Bésame así, 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 ay, bésame Quiero sentirte muy cerca, quiero tenerte en mis brazos Para entregarte mi vida y quererte más y besarte así, bésame así, así, ay, bésame Bésame así, 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 ay, bésame Solo un besito te pido Para calmar esta angustia Para sentirte muy mía Y quererte más y quererte más y besarte así, bésame así, así, ay, bésame Bésame así, 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 ay, bésame Bésame así, 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 ay, bésame Bésame así, 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 ay, bésame 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 así, 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 ay, bésame 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 así, 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 ay, bésame 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 No quiero bodazo y tampoco cabezazo Lo que yo quiero es una pelea limpia como baile Le pido a los sectores que no me moquen la esquina Al que me grite yo lo castigo y lo expulso sin demora Ropa limpio lo quiero, bodazo y tampoco cabezazo Lo que yo quiero es una pelea limpia como baile Le pido a los sectores que no me moquen la esquina Al que me grite yo lo castigo y lo expulso sin demora Ropa limpio No quiero bodazo y tampoco cabezazo 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 Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas mal En piedra de mi Por Dios no te pongas mal La blusa azul No quiero bodazo y tampoco cabezazo Mis ojos sin querer van hacia ti Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas mal Por Dios no te pongas mal La blusa azul Por Dios no te pongas mal La blusa azul Por Dios no te pongas mal La blusa azul Por Dios no te pongas mal La blusa azul Por Dios no te pongas mal Por Dios no te pongas mal Por Dios no te pongas mal La blusa azul Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te quiero Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te quiero Cuando siento la campana por allá Como el ritmo de un alegre cha 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 Ya se acerca el basurero pa' llevarse lo que no sirve pa' na' A esconderse caballero que se lleva lo que no sirve pa' na' A esconderse que ahí viene la basura 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 A esconderse que ahí viene la basura